Más alto que todo eres tú, tu amor infinito es mi alcanzo Más alto que todo eres tú, tu amor infinito es mi alcanzo ¡Dulce Jesús! 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 Es tan precioso este lugar hermanos, de verdad, sin duda lo que Dios hace es perfecto y es hermoso Estoy muy contento, un abrazo fuerte y abrazos